¡Hola muchachones! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, chicos. Esta vez estamos muy emocionados porque vamos a competir en una carrera de club, no una carrera normal de club, y es que nos vamos a enfrentar a nada más ni nada menos que el jefe final de un club. Estamos hablando de este hombre de aquí. De hecho, si vamos al club, podemos ver su nombre. Es Víctor Torres, supongo que es un latino, esperemos que sí. Y como coche, tiene un Porsche, ahí lo pueden ver. Estas son las carreras que ya gané, son carreras muy largas en este club, de hecho, son súper larguísimas. Así que tiene bastante bien un coche que tenga mucha velocidad, muchísima velocidad. La mayoría son en líneas casi rectas, súper largas por todo el mapa, por todo el borde del mapa. De hecho, vamos a ver el trazado que tiene la carrera con el jefe, ahí lo pueden ver. Y es larguísima, es larguísima. Vamos a tener que usar todo el tiempo nitro, nitro, nitro. De hecho, vamos a hacer una pequeñita mejora en nuestro coche. Espérame que se los voy a mostrar cómo va mi coche para enfrentarme a este hombre de aquí. Ahí vamos llegando al taller. Entramos. Entramos. Y vámonos. Aquí lo pueden ver. Pues todo con dinero. No mal gasto oro, la verdad, de mejoras. Al menos no en los coches de club. Aquí lo pueden ver. Algunas cosillas que compré. Y de hecho, creo que está bastante estable mi coche. Espero que de verdad rinda bastante bien. Espero poder ganarle. Así que vámonos. Vámonos. Voy a teletransportarme a esta casa de aquí que me queda bastante cerca. Vámonos. Eso de tener muchas casas compradas es súper genial porque puedes teletransportarte rápidamente a una carrera que te quede cerca. Sin necesidad de pagar o estar circulando. De hecho, voy a hacer esto. ¿Ok? Sin necesidad de estar circulando por todo el mapa gastando gasolina. Está súper genial. Otra recomendación, chicos. Si pueden comprar casas, pues, en el centro de la ciudad y algunas por ahí alejadas, háganlo, ¿eh? Pero no compren casas que se queden muy cerca. Ahorren algo de dinero. Ahí vamos llegando al jefe final. Espérame, Víctor, que vamos a acabar contigo y tu porche. Ahí va, vámonos. Yo supongo que vamos a tener algo así como una cinemática. Sí, ahí se puede ver. Esto se va a poner intenso. Es mi primer intento. Es la primera vez. No tengo idea cómo corre este hombre. Supongo que es un coche. Ok, acabamos de arrancar súper rápido. Vamos a tratar de mantener la ventaja. Pero, ¡hey! Es lo que me temía. Me temía de que este hombre tenía mucha alta velocidad en su coche. Y lo puedo ver. No me voy a poder librar fácilmente de él. Al menos que se choque. Voy a tratar de hacerlo bien. De hecho, voy a tratar de hablar lo menos posible para poder concentrarme. Y que ustedes puedan apreciar mejor la carrera, chicos. ¡Vayámonos! Vamos tomando algo más de ventaja. Casi 300 kilómetros por hora. Ya 300, ya 300, sí. En esta curva debo tener mucho cuidado, mucho cuidado. Vamos reduciendo un poquito la velocidad. Lo importante es conducir bien. Lo importante es conducir bien. Ok. Vamos tomando más ventaja. Nos vamos alejando muchísimo más. Esto está súper, súper genial. Vamos. Vamos reduciendo un poquito la velocidad. Porque por aquí es un poquito complicado. Ahí vamos. Creo que sí vamos a ganar. Si no nos pasa nada, vamos a ganar. De hecho, las carreras contra jefes en la mayoría no son nada difíciles. Son muy ganables. Entonces, las carreras previas antes de enfrentarte al jefe final, pues sí que son complicadas. Son súper complicadas. Y las que vienen luego del jefe, las extras, que esas están muy geniales cada tres horas que se desbloquean. También están súper complicadas. Aquí pueden ver que ya tomamos mucha, pero mucha ventaja. Pero la carrera aún no termina, ¿eh? Vamos por el 59% del tramo. Vámonos. De hecho, ya no sé si seguir aplicando nitro. Vamos a hacerlo. Lo malo ahora mismo es que no puedo ver, no puedo abrir el mapa. Me gustaría muchísimo abrir el mapa y ver dónde está el compa. Porque no lo veo. Esta creo que es súper, súper lejos. Ahí vamos tomando más ventaja. Por un momento sí que me preocupó cuando empezó a acercarse muchísimo. No, esto está definitivamente ya ganado. Súper ganado. Podría esperarlo. No sé. No sé si es buena idea. No lo veo. Me gustaría ver qué tan lejos está. Vamos a reducir algo de velocidad porque ya vemos que vamos llegando a la meta. No lo veo. Desapareció el hombre. La verdad es que... ¿Qué pasó? No puedo abrir el mapa. Dios. Si me quedo por aquí y hago lo de... Es que no puedo verlo, ¿eh? Es que no puedo verlo. Dios. Dios. Apareció de la nada, chicos. Apareció de la fucking nada. No. ¿Acaso no lo viste, Benito? Por más que... ¡Ah, Dios! Es que no. Le vamos a dar reiniciar. Le vamos a dar reiniciar. No lo vi en el mapa. ¡Ah, Dios! Justo cuando lo vi. No. Dios. Vamos a echarnos una más. Una más. Pero esta vez... Vamos a tratar de ganar con mucha, mucha diferencia. Troleamos ahí. Apareció de la nada, ¿eh? Como un rayo. ¡Pum! No me dio tiempo de acelerar rápido. Por más que le eché nitro, ya vieron. Igual me terminó ganando. Troleamos, troleamos. Lo siento, chicos. A menos esta vez sí que la vamos a dejar con ventaja. Creo que en la anterior se chocó. Creo que se chocó. Y por eso empezamos a tomar mucho más ventaja. Y ahora mismo, pues está siguiéndonos el paso, ¿eh? Lo está haciendo bastante bien. Allá vamos a ganar un poquito más de distancia. Pero no hay que confiarse. Esta vez, como no se chocó el hombre, sí que lo tenemos bastante cerca. Vamos ampliando la diferencia con nitro. Y entre más altas velocidades vayas, pues más rápido se junta al nitro. ¡Dios! Por poco ahí la cagamos. Se acerca el hombre peligrosamente. Podríamos ganar esta vez. Yo creo que sí, obviamente sí, pero no vamos a trolear. Esta vez sí que vamos a ir con todo. Ok, ya tomamos mucha diferencia, mucha diferencia. Y no sé si intentar hacer nuevamente lo que hice hace poco. Yo creo que no. Ya dijimos que queremos ganar la carrera. No seas un troll ultra. Gánala, por favor. Queremos ver cuánto de dinero te van a dar. Qué, cuánto de oro te van a dar. Porque sí, hay recompensa por ganarle al jefe del club. Una recompensa muy jugosa. De hecho, ahora mismo sería genial poder ver... Creo que tengo 555 monedas de oro o 557 monedas de oro. Ya no recuerdo. Y para el que se lo pregunta... ¿Cómo conseguiste tanto oro ultra? Carreras de club, chicos. Carreras de club. Y de hecho, malgaste hace bastante tiempo oro en algún coche por ahí. En las mejoras de un coche. De hecho, si hubiese sido un poquito más aplicado en el juego. Seguramente ahora mismo tendría millones de dinero. Y mucho oro. Pero pues... Al principio, como les está pasando a muchos, pues sí, eh. Sí, como que... Ah, me frustré. Era muy difícil las carreras. Y de hecho, siguen... Bueno, en el hecho de que sean difíciles, no mucho. Pero sí... Que... Ey, no puedo frenar. No puedo frenar. Acabo de entrar, ok. Pues ganamos. Si no, en el hecho de que son muy trolls los competidores. Acaba de llegar el compa ahí. Me atropelló. Ey, alguien... Alguien tomó capturas de cuánto fue que me dieron en oro. Reclama la recompensa de... Y permanece en el club. Ok, ya sabemos que tenemos que permanecer. Cuando hayas completado el club, las carreras de élite estarán disponibles. Te ofrecen la oportunidad de conseguir oro y ganar mucho dinero. Tienes que estar en el club, derrotar a un jefe. No olvides reclamar tu más que merecida recompensa para completar carreras de élite. Usa el coche que está en el club. Ok, quiero ver cuánto de dinero tenemos por ahí. Creo que solamente nos dieron... No nos dieron oro, eh. O tengo que ir al club. Ok, aquí tenemos la recompensa. Dios, si me van a dar 120 mil de dinero y 20 de oro. Y mil de XP. Con este mil de XP podría llegar... Podría llegar... Dios, podría llegar a subir también de nivel. Vámonos. Sí, sí que sí. Sí que sí, me dieron... Dios. Sí me dieron 20 de oro, eh. Y acabamos de subir de nivel. Y también por subir de nivel te regalan oro. Y también dinero. Así que bueno muchachones, espero que les haya gustado el video. Ya se hizo de noche en el juego. Fue una carrera bastante interesante. Muy troleada. Espero que les haya gustado el video. No olviden dejar su like, chicos. Se despide como siempre su amigo Ultra. Cuídense. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!